Esto va por mi, ni por ti, ni por él Sigo siendo aquel Chico serio Con el mismo sueño de algún día sonar en tu estéreo En ocasiones, suelo ser mamón, claro Con los mamones esto va por mi, puto Ni te emociones, solo quiero desahogar mis emociones Poder escribir miles de canciones Decirte lo que siento, más a ti no te interesa Y las palabras se las lleva el viento Mi madre me dice échale ganas Otros me preguntan, con eso que ganas Yo gané camaradas que se volvieron carnales Y seguimos soñando en ser de los grandes Sigo mi sueño como debe de ser Nunca te rindas niño, me lo dijo una gran mujer Una caída no me podrá detener No me dejaré vencer Sigo mi meta escribiendo lo que siento en mi libreta Veo pasar el tiempo fumando en la banqueta Y aunque no creas siento Mi vida incompleta Para mi madre he sido Un dolor de cabeza Trato de olvidar problemas Bebiendo cerveza Yo era el chico tímido del salón Bueno para rimar, también para el balón Dejé de jugar, preferí el maitrofón Nadie cree que sea malo, más yo no creo ser bueno Te juro lloraré, siento todo México sueno No quiero ser igual al resto Pero recuerda amigo, algún día seremos Algo mejor que esto Nadie cree que sea malo, más no creo ser bueno Te juro lloraré, siento todo México sueno No quiero ser igual al resto Pero recuerda amigo, algún día seremos Algo mejor que esto Ah, algún día seremos Algo mejor que esto